Dale a Letón, dale a Letón, dale a Letón Yo soy lechona y tengo aguante Yo sigo a ti, lo tisto por todas partes No hay más sentimientos que se llevan en el corazón Me daría toda mi vida por ser campeón Dale a Letón, dale a Letón, dale a Letón Dale a Letón, yo soy lechona y tengo aguante Yo sigo a ti, lo tisto por todas partes No hay más sentimientos que se llevan en el corazón Me daría toda mi vida por ser campeón Dale a Letón, dale a Letón, dale a Letón Dale a Letón, dale a Letón, dale a Letón Yo soy lechona y tengo aguante Yo soy lo amigo, aquí lo tisto por todas partes